¿Por qué la publicidad en Facebook, Instagram y Google es tan desconcertante? Porque la expectativa es que cada céntimo invertido en publicidad se debe traducir en un retorno de la inversión inmediato. Lamentablemente, el sueño de todo emprendedor de construir una marca y acercarse a sus objetivos no está alineado con anuncios publicitarios. Y esto no es culpa de ellos. Se inculcó en esta industria que si tienes un buen producto o servicio, el resto surgirá como por arte de magia. ¿Pero qué pasa cuando la realidad no coincide con tus sueños? ¿Qué pasa cuando tus expectativas chocan con esta realidad? Eres un emprendedor, un empresario apasionado, has invertido tiempo, esfuerzo y dinero en anuncios publicitarios esperando ver un retorno de la inversión inmediato. Pero los resultados no son los que esperabas. Te sientes frustrado y quizás incluso engañado. Y aquí está la dura verdad. Las expectativas sobre la publicidad han cambiado y me canso de repetirlo. Y las últimas tendencias confirman lo que estoy diciendo. Y te toca hacer el juego que hacen las grandes corporaciones. Ellos tienen una visión a largo plazo de la publicidad. ¿Pero qué pasa si no eres una gran corporación o qué pasa si eres un pequeño negocio que necesita ver resultados ahora? Te sientes atrapado en un dilema, ¿no? Esto pasa, ¿verdad? Y aquí está la solución. Y es simple. Necesitas ajustar tus expectativas y tu estrategia. No esperes un retorno inmediato de la inversión. En su lugar, piensa en la publicidad como una inversión a largo plazo en tu marca. Yo la verdad estoy bastante cansado de tener clientes en donde tengo que estar. Yo trabajándole las mentalidades como para que no se desesperen. Y la verdad que no soy un experto en mentalidad. Soy un experto en publicidad. Y esto es un poco el mensaje que quiero transmitir. Hay que ajustar las expectativas y las estrategias. Y pensar en la publicidad como algo a largo plazo. Como si trabajas un producto o un servicio. Y además te tienes que preparar para invertir tiempo y dinero. Porque la publicidad ya no es una solución rápida. Necesitas estar dispuesto a probar diferentes anuncios y estrategias para ver qué funciona mejor para tu negocio. Dales a tus anuncios tiempo para funcionar. No esperes resultados inmediatos. Esto puede llevar varias semanas o incluso meses ver los resultados de tus esfuerzos publicitarios. Y aquí está el giro. Así como dedicar tiempo a mejorar tu producto o servicio. Deberías considerar a aprender a hacer tus propios anuncios. Y esto va un poco de contra mío. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es también parte del largo plazo. Porque aunque puede ser tentador contratar a una agencia de publicidad. Aprender o tener referencias de cómo hacer tus propios anuncios. Te dará un mayor control sobre tu estrategia publicitaria. Y te permitirá entender mejor qué funciona y qué no. Pero, y aquí dices, ¿qué pasa si tus anuncios o mis anuncios no funcionan como esperaba? ¿Qué pasa si no ves los resultados que esperabas? Sí, te coge desesperación y quizás incluso estás listo para rendirte. Y te vas a sentir decepcionado y tentado a renunciar a la publicidad. Y esto pasa. Por eso digo que mucha gente que se dedica al tema de la publicidad al final también termina trabajando mucho con el tema de mentalidad de los clientes. Y aquí te va a pasar que puedes sentirte que estás en el punto más bajo sin esperanza. Pero creo que te quede una cosa en la cabeza y que te quede grabado. Porque esto es lo mismo que tener un producto con excesivas devoluciones o un servicio que no responde a las necesidades de tu cliente. Pero recuerda, la publicidad en Facebook e Instagram y Google no es una carrera de velocidad. Es una maratón. Y como en cualquier maratón hay altibajos. Hay momentos de dolor y momentos de alegría. Pero al final la recompensa vale la pena. Y te preguntarás qué puedo hacer con este tema. Bueno, en primer lugar no rendirse, como dije antes. Ajustar tus expectativas. Cambia tu estrategia y sigue adelante. Y esto es importante. Recuerda que las grandes corporaciones no esperan un retorno inmediato de la inversión. Y tú tampoco deberías. Y aquí un poco de datos. Según más o menos las estimaciones y mi experiencia. Un pequeño negocio debería estar dispuesto a invertir alrededor de 1000 a 2000 euros en publicidad en internet. Para ver resultados significativos a largo plazo. Sí, es una inversión. Pero una que puede dar frutos de una manera espectacular. Por lo tanto, haz tu cálculo antes de seguir creyendo en esas expectativas que te presentan y que tanto daño hacen. Un futuro en el que tus anuncios estén funcionando, alcanzando a tu audiencia objetivo y haciendo crecer a tu marca es posible y está a tu alcance. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya dado una nueva perspectiva sobre las tendencias en publicidad y cómo han cambiado las expectativas. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Hasta la próxima.